El ingeniero Julio Otero, representante de Caja Suyana, manifestó que la responsabilidad social como institución que vela por los intereses de los suyaneros, hace posible a través de un convenio interinstitucional la entrega de cinco cánulas de alto flujo al Hospital 2 de Suyana, las cuales servirán en el tratamiento de los pacientes que sufren complicaciones respiratorias durante el proceso de la COVID-19. Incribimos un convenio en Caja Suyana con el Hospital Apoyo 2, con el objetivo de servirnos, es uno de los valores que tiene la institución, servir a la comunidad. Se está implementando en el Estadio Campeón del 36, en una zona de alto flujo, y en base a ello esperamos que estos equipos, como manifestó Oscar, que ha demorado regular tiempo para su implementación, tengan el objetivo, el objetivo que se espera de servir a la comunidad, a los enfermos de COVID, entiendo de estado moderado. Por otra parte, el colectivo por la salud de Suyana, en la persona de un especialista en salud, explicó la importancia de las cánulas de alto flujo en la recuperación de pacientes COVID, sin la necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Realmente estamos muy contentos con todo el equipo de trabajo y con el apoyo también que nos ha dado la empresa privada, y agradezco públicamente a Caja Suyana, que es una de las primeras empresas que se ha puesto en la camiseta de Suyana, para lograr salvar vidas. Ha sido un poco largo el proceso de adquisición, porque entiendo que estas cánulas han sido fabricadas recientemente, pero ya nuestros médicos también han sido capacitados en su uso. En este momento vamos a tratar de implementarlas ya en nuestra unidad de alto flujo, y esto nos permite reforzar nuestra unidad de alto flujo, prepararnos para la tercera ola, que se estima que va a ser un poco más letal que la segunda, se estima que va a haber un poco más de casos, aproximadamente el 30% más de casos. Así que tenemos que seguirnos armando, preparando para estas eventualidades. Cabe destacar que se vienen realizando gestiones con la finalidad de seguir implementando la atención hospitalaria, con el fin de disminuir muertes en la provincia.